¿Qué es la patología fundamental en la que se emplea la artroplastia o prótesis total de rodilla? La patología fundamental en la que se emplea la artroplastia o prótesis total de rodilla es en la artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla puede ser, en la mayoría de los casos, secundaria a una degeneración del cartílago articular propio de la edad y también de la genética del paciente y en otros casos es secundaria a una lesión meniscal que se ha tenido en la juventud o en la edad adulta joven o un traumatismo. Hay varios motivos por los cuales se puede llegar a desarrollar una artrosis de rodilla. En el Hospital Vía Medios Manzanos contamos desde hace unas pocas semanas con lo último en artroplastia de rodilla. Es la artroplastia personalizada. La artroplastia personalizada de rodilla, como su propio nombre indica, utiliza la tecnología para adaptar en la mejor forma al paciente su nueva prótesis. La prótesis que va a sustituir a su articulación. Su nueva articulación es diseñada mediante un programa y entonces lo que hemos mejorado es que diseñamos el implante que se va a realizar a ese paciente antes de tenerlo en la mesa quirúrgica. Es decir, cuando el paciente llega a la mesa de quirófano ya sabemos exactamente qué es, cómo y de qué manera se le va a poner la prótesis. Entonces, disminuye el tiempo quirúrgico, mejora la precisión y el paciente está menos tiempo expuesto porque ya hemos prediseñado toda la intervención quirúrgica en un ordenador. El material en sí, el desgaste al que se somete es prácticamente nulo. Hoy en día, digamos que las prótesis duran mucho más de lo que puede durar la vida de una persona. Entonces, lo que sí puede fallar es el hueso, el hueso sobre el que se asienta la prótesis. Bueno, para eso están los controles que se hacen periódicamente y como nosotros seguimos al paciente, es decir, no se le pone la prótesis y adiós, ya nos olvidamos del asunto. Al paciente se le sigue, se le siguen unos controles posoperatorios previamente establecidos y consensuados por la comunidad científica internacional que nos llevan a prever cualquier problema que vaya surgiendo a lo largo del posoperatorio. Yo me encontraba con muchos dolores, mucha dificultad para desempeñar mis tareas diarias. Entonces, acudí a la cita de mi marido y entonces decidió, porque todo el castilago estaba muy mal, estaba muy mal, entonces decidió que había que volver a la prótesis. Yo en un principio estaba, me venía preocupado o temeroso, pues porque lo que pasa es estas cosas, ¿no? Que la gente te cuenta como ha ido su historia, entonces yo tenía mucho miedo a lo que es el quirófano en sí, de el martilleo, las sierras, todo eso que le cuenta la gente, ¿no? Y luego, sobre todo, a los días posteriores de la operación, por los dolores que se comentaban, que hay suaves dolores y tal. En mi caso fue muy bien, la cosa me viene bien porque resulta que no he tenido dolores. Pues yo enseguida me puse, al segundo día ya estaba ya de pie, andando por los pasillos ya. Me pusieron la, al tercer día me pusieron la máquina para hacerme un poco de ejercicio, para dorar la rodilla. Y en ese momento me pusieron 60 grados. Y según la doctora Galareta, pues que era mucho, para el tercer día 60 grados se decía. Y luego ya, al cuarto día, me doblía 90 grados. Y al quinto día, antes de marchar para casa, me fui de aquí, desde los parientes del hospital, me fui con 100 grados de movilidad. Estoy en casa, no tengo dolores, que a veces se me olvidan las muletas en casa y voy sin muletas andando de un sitio para otro. Pues a día de hoy, la experiencia que he vivido yo, yo animo a las personas a poder aportesis. Yo sin ninguna verdad, si tuve un temor y nada.